Ahora vamos a hacer la verbalización de nuestra nueva letra en estudio y lo que primero voy a hacer es escribir el nombre de nuestra palabra generadora, que en este caso es cabra. Ahora voy a bajar la letra en estudio, que en este caso es la letra K mayúscula. Recuerden que la letra K mayúscula la vamos a escribir así y cuando la escribimos en minúscula es así. Ahora voy a verbalizar los movimientos de la letra K. Casi pelota grande y salgo. Casi pelota grande y salgo. Lo realizaré una vez más. Casi pelota grande y salgo. Ahora lo haremos en nuestra mesa. Casi pelota grande y salgo. ¿Otra vez? Casi pelota grande y salgo. Muy bien, ahora continúen ustedes.